Buenas noches queridos amigos y amigas de YouTube, nuevamente con ustedes después de ocho días de receso, ya que por acá mi ingeniero de sonido y de grabación estaba un poquito por ahí ocupado, estaba de paseo, entonces mi hijo John Mario, entonces quiero agradecerles nuevamente la fidelidad para con este canal, entonces les voy a subir esta noche unos temitas de Noel Petro, ya que es como de pronto los que más me solicitan, entonces voy a subirles un tema titulado La Burra de Ventura, es el ritmo de paseo, es un tema muy alegre, muy bonito, de figura como DRA, pero también tiene la autoría de Noel Petro, entonces espero que les guste, muchas gracias. Me robaron una burra, me dejaron la pillona y la burra no la encuentro ni en el bajo ni en la loma, mis amigos me preguntan Que si que señas tenían, yo les digo que era prieta y rebuznaba todo el día, la montaba en la mañana, la montaba a mediodía, la montaba por la tarde y daba paso todavía La montaba en la mañana, la montaba en la mañana, la montaba en la mañana, la montaba a mediodía, la montaba por la tarde y daba paso todavía Tuve que dejar el rancho, para que ser ganadero, me robaron mi burrita, lo demás pa' que lo quiero La montaba en la mañana, la montaba en la mañana, la montaba en la mañana, la montaba a mediodía, la montaba por la tarde y daba paso todavía La montaba en la mañana, 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 la montaba a mediodía, la montaba por la tarde y daba paso todavía Burra perdida Qué lágrima Me robaron una burra Me dejaron la pichona Y la burra no la encuentro Ni en el pajo ni en la loma Mis amigos me preguntan Que si qué señas tenía Yo les digo que era prieta Y rebuznaba todo el día La montaba en la mañana La montaba a mediodía La montaba por la tarde Y daba paso todavía La montaba en la mañana Qué bárbaro La montaba a mediodía Que aguante La montaba por la tarde Y daba paso todavía Se acabó Se acabó La montaba por la tarde ¡Viva, la montaba en la mañana! Amén.